Los miembros de CONSIPO, al presidente y a cinco miembros de CONSIPO, a una reunión el día lunes a las seis y media de la mañana para tratar aquellos asuntos vinculados al proyecto de industrialización de litio. Tras haber convocado a un encuentro el Gobierno Nacional en Unión y donde no se logró resolver las peticiones del Comité Cívico de la República, este viernes el ministro de la Presidencia, Juan Romón Quintana, convocó a un diálogo para este lunes en La Paz al Comité Cívico de Potosí, a la cual asistirá una comisión de alto nivel del Ejecutivo, liderada por el presidente del Estado, Evo Morales, todo con el fin de devolver La Paz a Potosí. Esta es una decisión que se corresponde con la necesidad de entablar diálogo con todos los sectores en el departamento de Potosí, lo hemos hecho con empresarios, con la universidad, con las organizaciones sociales, con las regiones, con los municipios, para tratar la problemática del litio y de manera específica lo vamos a hacer el día lunes. Ante esta convocatoria, el Ejecutivo del Comité Cívico de Potosí manifestó que asistirán a la reunión con gobierno donde abordarán temas referentes al proceso de industrialización del litio que se lleva adelante en la Villa Imperial. Además, manifestó que las movilizaciones continuarían pese al diálogo. Se va a tomar en cuenta esta nota, hemos indicado que el Comité Cívico de Potosí jamás ha accedido a las puertas del diálogo y en función a esa situación no vamos a descartarlo, vamos a participar seguramente de este diálogo en función a plantear las demandas del departamento de Potosí. De acuerdo con el ministro de la Presidencia, se ha aceptado la petición del diálogo que ha formulado Consipo a través de una carta que hizo llegar al Ejecutivo el pasado 9 de octubre en aras de recuperar la normalidad, la tranquilidad, la paz de la ciudad de Potosí. Es así que el gobierno nacional está convocando a los miembros de Consipo a una reunión para este lunes a las 6 y 30 de la mañana para abordar los temas vinculados sobre el proyecto de industrialización del litio.